Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es el lunes de carnaval, son las 3 y media de la tarde y acabamos de ver en los medios de comunicación que el norte de la península, entre ellos Asturias, está quemando en incendios descontrolados, algunos otros controlados, y por ejemplo el gobierno del Principado de Asturias dice que el 80% de estos incendios son provocados. Este vídeo va destinado a aquellas personas que se entretienen en hacer este tipo de salvajares, no solo porque están destruyendo los recursos naturales que son de todos en busca de objetivos y fines bastardos, sino que dense cuenta también que están jugando con la vida de las personas inicialmente, de los que viven cerca de los lugares donde hay incendios, y después de los bomberos voluntarios, cuerpos de lume, ejército, guardia civil, etcétera, que están intentando socorrer a las personas que se encuentren en peligro o ayudar a que se extingan este tipo de incendios. Y como desgraciadamente hay personas que no entienden este tipo de situaciones y que hacen de su capa osayo, pues habrá que plantearse establecer legislaciones más dures y que obliguen no solo a llevar y pagar con los huesos en la cárcel de quienes hagan este tipo de tropelíes, sino también que se os exija que de alguna manera paguen pues todo lo que están contribuyendo a destruir. Un poco más se puede decir, un vídeo rápido, un vídeo descarnado de una situación que es trágica en el norte de la península y en otras partes también de España. Gracias por vuestra presencia. Como siempre, Creative Commons podéis hacer con el vídeo que queráis. Un abrazo y hasta otra ocasión. Muchas gracias.